Y no olvidar, así nadie se le hizo su amor Correspondió a la vida que me, estoy viviendo muchos corazones Y no olvidar, así me dicen los dos No puedo nada decir que tome, que con él me quiso mejor Y no olvidar, así me dicen los dos Correspondió a la vida que me, estoy viviendo muchos corazones Muchas gracias a ustedes, es un honor para tenerlos porque Fíjense cuando uno ama a alguien, ama a su descendencia Por supuesto que sean bienvenidos hoy, muchas gracias muchachos Y a toda la familia, gracias, gracias Y con todo nuestro cariño, van a darles el sentido homenaje Y con todo, con todo el respeto y cariño Compadre David, tráigase la coche y compadre, tráigase la acordeón viejo Hay una canción que me encantaría llevarle a ustedes Y me he dedicado para un público muy, muy